Perdón, me había olvidado de poner a grabar, perdón, 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 vamos a aparecer rápidamente. Bueno, y quien les habla, yo nuevamente, así que muchísimas gracias por estar aquí presente, muchísimas gracias por estar participando de este Comunidad 2 de Octubre. Estaba viendo en el chat que estamos por todos lados, gente desde Argentina, Colombia, Venezuela, de todos lados, México, hemos visto gente, hay personas en Holanda, hay más personas aquí en Londres también, así que es fantástico tenerlos a todos en un evento como el de hoy. Si quieren saber más, queremos saber más de ustedes, así que los invitamos a unirse a nuestros canales de Slack, donde pueden tranquilamente, dentro de Slack tenemos canales de Comunidoctores, donde pueden hacernos preguntas y la misma gente, la misma comunidad dentro de Slack nos va a ayudar y trataremos siempre de darles tips y consejos de cómo solucionar ciertos problemas. Tenemos el canal de Comunicarreras, donde pueden publicar y pueden promover distintas posiciones de trabajo que pueda haber en sus empresas o si se enteran de alguna posición interesante que pueda haber presente, la pueden publicar allí y el más de uno puede verse beneficiado de la situación, así que los invitamos a que se unan al canal de Slack. Anuncios. Vamos a hacer como siempre, tendremos algunos anuncios, algunas cosas importantes para comunicar y se viene la Tablo Conference, se viene la conferencia de Tablo ahora en noviembre, a partir del 9, 10 y entre el 9 y el 12 de noviembre, si no me equivoco, es gratuito para registrarse y tendremos el honor, el honor de que Paola y Diego van a estar presentando y no solo el honor de que ellos van a ser presentadores, sino que es la única presentación en español disponible. Así que felicidades, felicitaciones para Diego y para Paola. La primera, que sea la primera de muchas. La primera de muchas. Sí señor, sí señor, seguramente que sí. Cuando entren a la página de Tablo Conference, busquen el evento, la sesión de Diego y Paola y pueden agregarlo al schedule de ustedes, como ven aquí, para que en el día del evento puedan tener un recordatorio. Hay un solo inconveniente. En la imagen que ven, ahí sale que de nuevo no hay media de la noche, por lo que Pablo lo agendó y pues tiene su horario el día, que es la sesión, que es el 10 de noviembre, estará transmitida en tres horarios diferentes para que todas las personas en diferentes zonas horarias las puedan ver. Entonces ahí se pueden inscribir, ven las opciones de horario que les convenga y el caso es que estén ahí participando y que nos den todos sus comentarios para siempre buscar la manera de mejorar. Totalmente, me ganaste Paola, porque estaba justo por comentarte exactamente eso. Pero está perfecto, sí. Lo bueno es que el calendario y la agenda se acomoda al uso horario en el que ustedes se encuentran. Pero bueno, nos dimos cuenta hace unos días atrás que hoy hay un error, un error bastante grave en la presentación esta de la Tablo Conference en la página. Ya contactamos a Tablo y lo que van a hacer entre hoy y mañana seguramente es corregir las imágenes de Diego y Paola, porque no son esas, sino que son estas las imágenes que tienen que ir originalmente. Así que cuando se suscriban a la presentación de Paola y Diego, van a encontrar esas imágenes si Dios quiere. ¿Qué es la agenda de hoy? ¿Cuál es la agenda que tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una agenda súper, súper interesante. Por primera vez en Comunidad, vamos a tener un evento y un formato un poquito distinto. Ya lo van a ver. Vamos a tener algo que se llama 3 en 3, donde vamos a tener 3 speakers o 3 presentadores, 3 visualizaciones y 3 preguntas con cada uno de ellos. ¿Quiénes van a estar presentes? Yamil, buenos días. ¿Qué tal? Sé que estás por ahí, Yamil. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Fantástico. Lo tenemos a Perla, que es parte de Tablo también. Bienvenida, Perla. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por tener aquí. Buenísimo. Y lo tenemos a Pablo también, que también está presente. Bienvenido, Pablo. Hola, hola con todos. Un gusto estar aquí. Buenísimo. Y una vez que terminemos esta parte del evento con Yamil, Perla y Pablo, vamos a pasar a un concurso, ¿no es cierto?, en Kahoot, donde vamos a hablar de 3 cosas súper importantes. ¿Sí? ¿Cuánto sabemos de quiénes visualizaron distintas visualizaciones? ¿Cuánto sabemos de Tablo? ¿Y cuánto sabemos de comunidad 2? Para todas aquellas personas que participen y que terminen en la participación, para el puesto número 1 vamos a tener un súper premio de 80 dólares, y para el puesto número 2 y 3, 50 y 20 dólares. Así que los invitamos a quedarse hasta el final y los invitamos a participar en el concurso. Sin más que decir, vamos a empezar con la primera parte del evento, con 3 en 3, 3 speakers, 3 visualizaciones y 3 preguntas. Bienvenido a Yamil, Perla y Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Excelente, excelente. Buenísimo. Bueno, perfecto. Vamos ahora, los invito a Yamil a que comience un poquito a charlar sobre qué es 3 en 3 y cómo vamos a ir trabajando. Pues, para que sepan todos, mira, mi nombre es Yamil Medina, yo soy de Puerto Rico y estoy aquí, vivo en la Orlando, Florida. Y hace unos meses, soy Tableau Ambassador y llevo usando Tableau desde que era versión 7, hace más de ocho años. Y siempre he estado de vuelta en la comunidad, también estoy aquí en Orlando, como soy uno de los líderes del grupo de usuarios, con un talk, pero aquí de Orlando. Y hace unos meses empecé un show que tengo todas las semanas a las 3 de la tarde, los miércoles, y se llama 3 at 3 en inglés, pero en español, ¿verdad? 3 en 3. Y la idea resulta de que si ustedes se ponen a pensar, muchos de nosotros que trabajamos en visualizaciones, siempre estamos hablando con nuestros amigos, mira, encontré esto que Pablo hizo, que Perla hizo, y lo quiero poner en mi visualización. O ustedes ven algo que no les gusta y dicen, oh, esto está fatal, esto está horrible. Y siempre uno está hablando de estas cosas como amigos, como personas que están en una comunidad o en sus trabajos. Y también si ustedes ven en LinkedIn, la gente también en los foros pone esas cosas, ponen algo que encontraron en un periódico y la gente empieza a comentar ahí, debajo de esa visualización. Pues la idea de este show es lo mismo, pero en vivo. Y entonces lo que hicimos, lo que hacemos, es que cada uno de nosotros trene una visualización. Perla tiene uno, yo tengo una, Pablo tiene una. Pero ninguno de nosotros la ha visto todavía, ninguno de nosotros sabemos lo que vamos a poner aquí. Y la idea, ustedes tampoco. Y la idea es que empecemos a discutir esta visualización. ¿De qué se trata? ¿Qué no entiendo? ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Y cuando ustedes vienen a ver, lo que estamos aprendiendo es, por supuesto, cómo hacer visualizaciones mejor, pero también aprendemos cómo colaborar entre nosotros. Es bien entretenido. Hemos sido referidos por Tablo tres semanas. En tres semanas ellos nos han puesto en unas listas de contenido que más les gusta. y me dieron la oportunidad, Pablo, Paola, Víctor, de venir aquí y de hacerlo en español. Ese era uno de los sueños que yo tenía. Y ellos rápido, rápido me dijeron, seguro, me encanta la idea. Y estoy súper emocionado porque ellos me dieron esta oportunidad. Y yo estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Y entonces, pues, vamos a empezar con la de Paola. Y la otra cosa también, ustedes en el chat también contesten las preguntas, también participen. Díganlo que ustedes quieran. Aquí no somos expertos, no somos los mejores ni nada. Si usted ve algo que no le gusta, que usted cree que se puede hacer mejor, o de qué se trata, también póngalo porque Pablo va a decir esas cosas que ustedes dicen en el comentario. Eso también es parte del show. Y es bien interesante. Hemos tenido, ayer tuve, por ejemplo, el miércoles a un Zen Master, no sé si saben, el libro que se llama Big Book of Dashboard. Él vino y se comunicó con nosotros porque quería participar. Y también estaba Steve Wetzler la semana pasada. O sea, hemos tenido mucha participación y gente que le interesa esto. Porque es muy entretenido y uno aprende de otra forma entreteniéndose. Pero muchas gracias. Perfecto. Perla, empieza con tu visualización y ya nos va a enseñar lo que trajo hoy. Ok, perfecto, comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Y yo encontré esta visualización en Tableau Public. Les voy a poner aquí el enlace. Por si se ve muy tiquito, ustedes ya lo tienen en otra computadora o en otro monitor, lo pueden ver grande. Pero hoy, mientras que yo estaba buscando, me fui a Tableau Public y había un hashtag que se llama Halloween Viz. Entonces, ahí vas a ver muchas diferentes visualizaciones o tableros. Y la mayoría de ellos, noté, bueno, los primeros que vi, que hablaban de, por ejemplo, de trick-or-treating, cuántas personas están llegando a las casas, a qué hora. Entonces, era como un tema, o por ejemplo, dulces. Eran temas muy similares. Pero este me llamó mucho la atención porque es completamente diferente. No vi nada similar. En sí es un juego hecho dentro de Tableau. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a explicarlo rapidito porque no es fácil de entenderlo. Lo explico y luego ya nos vamos con lo que piensan. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo poner mi nombre. No recuerdo mi Twitter handle. Honestamente, no sé si tengo Twitter activado. Pero aquí ya comienzas el juego. Entonces, cuando le pones begin, te vienes al juego y es una sopa de letras. Entonces, tú empiezas a encontrar cualquier tipo de palabra. Por ejemplo, yo encontré Candy, ¿dónde estaba? Aquí está, Candy. Entonces, seleccionas las diferentes letras. Y cuando hayas terminado de formar una letra, perdón, una palabra, de las que están en esta parte. A ver, me falta una. Ok, te sale esto donde dice Candy. You know, you're good. Click to save. Entonces, se guarda. No sé por qué me sale esto de leave, pero no me lleva a ningún lugar. Y el punto es de que continúas buscando tus palabras. Ahora, mientras tú vas encontrando tus palabras, aquí en esta pestañita está el scorecard. Entonces, aquí se ven todos los diferentes usuarios que han, ups, me rey eso al principio. Aquí se ven los diferentes usuarios que han participado. Aquí podemos ver los nombres. Podemos ver cuántas palabras han encontrado. Y viene incorporada una visualización, que es esta visualización con las barras. Y luego podemos ver quién o cuántas palabras fueron encontradas. Por ejemplo, pumpkin es la palabra más encontrada. Entonces, me gustó esta visualización porque era diferente. Por eso la escogí. Ok. Pablo Gómez, ¿qué crees de esta visualización? ¿Qué te llama la atención? Vamos a poner también las preguntas en el chat, ¿verdad, Pablo? Acabo de poner la pregunta en el chat. Justamente acabo, acabo, acabo de poner la pregunta en el chat. Y primero, lo primero que me sorprende es la interacción. Es decir, me parece fantástico que alguien se haya tomado el tiempo y la dedicación de armar y de generar algo, ¿no es cierto?, que es interactivo y que te lleva a interactuar y a trabajar, ¿no es cierto?, con la misma visualización. Eso siempre me parece increíble cuando la gente se toma el tiempo para hacerlo. Me gusta mucho la consistencia, me gusta mucho la consistencia de colores. Es muy simple, hay tres colores nada más prácticamente en toda la visualización. Lo cual, en cuanto a diseño, me parece bárbaro y me parece fantástico. Y, overall, o sea, hablando, se le dice llanamente, me gusta, me gusta mucho. Y es una visualización en la cual, si yo iría, jugaría un rato y la recomendaría a otras personas. Exactamente. Y, Pablo, Bonilla, ¿qué crees de lo que has visto por ahora? ¿Qué crees que, por ejemplo, qué fue lo más que te llamó la atención de esto? Me parece súper interesante, igual que a Pablo, el tema de hacer el ingreso de datos directamente en la misma plataforma. Entonces, no es que estoy tomando una fuente de datos externa, estoy generando mi información en el mismo tablero. Y eso lo traduzco en visualizaciones como las que están ahorita en pantalla, donde veo los datos. Lo que a mí sí medio me molesta es por el esquema oscuro en las barras, a veces pierdo el contraste. Por ejemplo, la palabra pumpkin se mezcla un poco con el castillo de fondo. Puede ser que a lo mejor, y sobre todo el orden también está desalineado. Si ves que las barras, las unas están acá y las otras están más arriba, a lo mejor yo lo alinearía un poco y pondría también el segundo gráfico en orden, manteniendo el esquema y generando contraste, sobre todo los valores que quiero resaltar. Por ejemplo, en este caso, lo más interesante es el máximo, ¿no? Entonces, resaltaría de alguna manera esos valores máximos. Pero de ahí es muy interesante el concepto, cómo lo han desarrollado. La verdad, me gustó mucho. En general, solo esos detalles que es más chiquilloso de gráficos, pero de ahí en general está muy bueno. Muy excelente. Mira, estoy impresionado. Ustedes lo han hecho excelente. Yo creo que también, si tú te fijas arriba, debajo de la bruja, aquí hay mucho espacio perdido, a la derecha y a la izquierda. Se pudo haber usado más gráficos ahí, ¿verdad? Se pudieron haber puesto más que tú crees, pero la que te llamó la atención cuando llegaste a esta pantalla, aquí, a este gráfico acá. Los gráficos, o sea, se me hacen un poquito simples, pero a la vez entiendo, o sea, se entiende luego, luego lo que quieres comprender, ¿no? Entonces, rápidamente identificas que, por ejemplo, Ritgi es el que más participó en el juego, o que Pumpkin es la palabra más encontrada. Entonces, son simples, pero igual muy útiles. Pero sí, como dices tú, sería bueno incorporar otras visualizaciones muy buenas contestando otro tipo de preguntas. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuánto tiempo se tardó para completar el juego entero, o cuál era el promedio de tiempo que se tardaba alguien encontrar una palabra. Yo encontré Candy quizás como en siete segundos, pero ¿cuánto tiempo se tarda alguien para completar todo eso? Entonces, ciertas preguntas diferentes con diferentes visualizaciones hubiera sido bueno. O sabes que también puede ser interesante, a lo mejor, ¿cuál fue la primera palabra que encontraron? Sí. Eso sería muy interesante porque puede ser, puedes incluso generar algún tipo de hitpad del tablero y decir, estas son las zonas calientes del tablero, le estamos levantando más información. Algo está sucediendo en esta forma, en este cruce, que estamos llegando a estas palabras. A lo mejor Pumpkin que está en una ubicación privilegiada y por eso es la palabra más encontrada. Entonces, ese tipo, como tú tienes razón, las preguntas pueden ser un poco más profundas. Aquí solo respondemos quién jugó más y cuál fue la palabra más, pero hay más datos, más cosas súper interesantes que puede ser en la exposición. Les cuento, chicos, que tenemos un montón de mensajes en el chat. Por ejemplo, Iván dice que la interacción le parece alucinante. Ray, que el contraste de los colores. Alberto, que le sorprende cómo guarda la información que se va ingresando. Cristian dice, mejor las barras negras, ¿no es cierto? Aaron, yo le hubiera dado un poquito más de protagonismo a los gráficos. Por ejemplo, Luis, el título muy grande de Halloween, ¿no es cierto? Y se pierde un poco el foco de los gráficos. Iván también me gustaría saber cómo consigue grabar los datos de los participantes. Ya tenemos dos preguntas o dos ideas sobre el mismo tema, ¿no es cierto? O sea, así que más o menos es una de las ideas. Agustín también dice que está excelente. Así que bueno, creo que le ha gustado mucho a la mayoría de la gente, ¿no? Tenemos a Paola. Paola puso por aquí, deja buscarlo. Dice, a subir, subir los que ya están y darles un tamaño más grande quizás. Ok, gracias. También. Excelente, excelente. Sí, a mí también me llamó mucho la atención el... ¿Sabes lo que yo haría? Esto al fin y al cabo, al principio es como si fuera una encuesta, ¿verdad? Y yo creo que le hace falta un poco de cosas de demografía, como por ejemplo, mujer o hombre, de dónde eres, o cosas así, porque así uno puede decir, mira, las mujeres, por ejemplo, pueden ser más rápidas o encuentran más palabras. Lo cual yo me imagino que será. Pero deberían de poner algunas otras cositas aquí que se pueden preguntar porque hay espacio para preguntar otras cosas. Y se pueden determinar ciertas correlaciones ahí. Puedes decir, como tú dices, podemos ver por segmento de edad, demográfico, y podrías fijarte cómo guían ellos su patrón de pensamiento, ¿no? Porque ahí puedes generar la correlación con ubicación en el eje X y Y junto con los datos demográficos. Y ver si existe una correlación primero, ¿no? O sea, como te digo, ahí las posibilidades generando tú mismo los ingresos son infinitas de las cosas que puedes ir encontrando. Yo estoy viendo también es que muchas personas están preguntando a todos los que estamos aquí sobre cómo grabar los datos. Yo creo que eso, Pablo, puede ser una buena opción en un de estos futuros de una... Por ejemplo, si descubrimos cómo esto se hace, podríamos traer esto aquí para que el grupo aprendamos todos cómo se graban esos datos ahí. Eso es algo que se pueden hacer en el futuro, en otra actividad, en otro evento. Sí, muy interesante. Muy interesante. Y me gustó lo que creo que Alejandro mencionó que se podría poner un reloj. Me gusta esa idea porque eso también engancha al usuario. Por ejemplo, yo solamente contesté Candy y de ahí dije, ok, ya no quiero hacer el resto de las palabras. Pero si ponen un reloj, como que te sientes un poquito más motivado de apurarte y contestarlas todas. Entonces, hay más engagement y al final tienes mejores datos porque tienes más personas que están completando todo en los cinco minutos o en los cuatro minutos. Entonces, es una muy buena idea, Alejandro. Esto también me parece súper interesante como concepto para el nivel de Market Research. Puedes hacer un montón de cosas con esto. Porque le pones el timer, pones los ingresos para levantar top of mind, recordaciones. Y puedes hacerlo mucho más interactivo para el usuario y aparte mucho menos sesgado. No hay tanta desviación de la información porque como tienen tiempo y tienen el ingreso directo, no hay tiempo de que se les diga o se les cambie algo. Me parece que como concepto es ingreso directo y aparte que ya procesas de información al interno. Entonces, información que entra, información que ya tiene. No hay que ni posprocesarla ni mucho menos. Ya está dentro del mismo visualizador. Totalmente, totalmente. Tenemos una segunda pregunta, ¿no es cierto, Yamil? La estoy escribiendo, la estoy poniendo en el chat en este momento. Sí, ok. Ahora vamos a... Y sí, hay muchas preguntas de aquí también. Muchos comentarios excelentes de Alberto y veo aquí uno de Ana. Eso lo podemos discutir ya mismo. La segunda pregunta, ahora vamos a tomar, vamos a mover un poquito. La cual ya hemos contestado algunas veces. ¿Qué es algo aquí que no se entiende bien? ¿Qué es que no se comprende bien? ¿Qué no se entiende? ¿Qué es confuso? ¿Hay algo aquí que tú entiendas, Pablo, que no se entiende muy bien o que se pudo haber explicado mejor? ¿Algo que... Bueno, primero esta parte, la primera como está ahorita, yo creo que podría tener un poco más de contexto para el usuario. Simplemente para el usuario. En la parte de, a lo mejor la fuente que están utilizando en la siguiente pestaña no es muy legible. Cuando vemos la... Para cerrar las palabras. Bueno, puede ser porque lo voy a hacer acá, pero es una fuente que a lo mejor sí es muy temática, pero a lo mejor desvía la atención del foco principal, ¿no? Y segundo, bueno, lo que ya mencioné hace un rato en los gráficos, creo que pueden estar más resaltados, más nivelados, mejor ordenados y con mayor resalto. Por suerte aquí, como no son muchos, no se los ven muy amontonados, pero tú dices, queda mucho espacio vacío y se puede poner otra información. Pero de ahí de sobrecomprensión, yo creo que aquí los gráficos me falta que resalte un poco los valores, el objetivo, no me está contando mi historia aquí, simplemente me está poniendo datos para que lea. Yo creo que podríamos encontrar un poco, un poco enfocarnos en el storytelling de esto y que sea más comprensible para el consumidor al final del mundo. Exacto. Y yo, por ejemplo, mi opinión, yo creo que le hace falta como unas instrucciones a la primera pantalla, ¿verdad? Como un tipo de, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O de qué se trata? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé, algo así. Eso sí. Perla, ¿alguna cosa que no se entendió la primera vez que lo viste? Sí, por ejemplo, yo puse mi nombre y luego no sabía, no me salió el botón de bien. Tuve que como moverle un minuto para entender, ok, ¿cómo comienzo? En sí puse mi nombre y luego me vine a game y luego dije, espérame, me está contando los puntos, entonces me regresé y volví a poner mi nombre y cuando le hice click, ahí, bueno, creo que le puse algo y luego le puse click y ahí me salió begin. Entonces, un poquito, eso no se entendía al principio. Si el botón de begin estuviera desde el principio o fuera un poquito más fácil de entender cuál es su progreso. O sea, pones tu nombre, le pones begin y luego te vas a la siguiente. Eso hubiera sido buenísimo también. Y luego, como mencionan, si le pones tu cursor encima de la i, pues sí te dice lo que tienes que hacer, pero no sé, a veces, por ejemplo, ese, no sé si vieron cuando yo lo estaba haciendo, me salió un mensajito que decía, leave the page. Y yo dije, espérame, ¿me va a sacar de la página o qué onda? Entonces le puse ok y no me sacó. Entonces no sé muy bien a qué se debe eso, pero eso sí estuvo un poquito confuso. Yo creo que es el mismo título, ¿verdad, Pedro Gómez? Debería de ser Halloween Crossword, ¿verdad? O Sopa de Palabras. O sea, debería del mismo título. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees, Pablo? Yo creo que es el tema... Vamos a tener, Janice, vamos a tener que hacer cierto orden, porque cada vez que decís Pablo, saliendo los dos Pablos hablando. Pablo Gómez, Pablo Gómez o Pablo Bonilla. Muy originales con nuestros nombres, realmente. Hay muchos nombres en América. Totalmente. No, que justamente una de las cosas que, por ejemplo, Ernesto Valente estaba comentando en el chat, es que el ícono de información podría haber resaltado un poquito más. A lo mejor también como para tener un poco más de información, ¿no es cierto? Yo, personalmente, una de las cosas que hubiese hecho, cuando volvemos a la página principal o a la página de entrada, hubiese escondido las pestañas. O sea, cuando lo publicás, hubiese hecho que se escondieran las pestañas, cosa que la gente no terminase haciendo lo que hizo Perla, por ejemplo, de saltar sin completar los campos que tiene que completar. Entonces hubiese generado botones de navegación, tal vez para que vayan de un lado al otro, pero obligando a que terminen de completar esos dos campos antes de comenzar y escondiendo las pestañas. A lo mejor eso para mí es lo que para mí no se termina de entender 100%. Ok. Perfecto. Y Pablo, Bonilla, ¿qué tú ibas a mencionar? Yo decía que estoy de acuerdo con el comentario que dijeron que yo creo que el título y a lo mejor todo, bueno, lo dije en un quesito, el tema de las imágenes usuarias están muy bonitos, pero a veces, sobre todo en la parte de los gráficos, te quitan del foco de lo que tienes que estar viendo en ese momento. Yo creo que puede estar bien para el juego y para el inicio, pero ya para la parte de presentación de resultados tienes que hacer que salten más los gráficos y los resultados, la historia, y que no se te desvíe la mirada, ¿no? Tú sabes que nuestros ojos automáticamente se dan elementos grandes y contrastantes. Entonces sí. Exacto. Y si tenemos un título así de grande, un castillo así de grande, no nos vamos a fijar muy bien en los datos. Normalmente tienes, tú pierdes, en cinco segundos pierdes a tu público. Entonces tienes que aprovechar cada uno de esos cinco segundos para que vean lo más importante y ya se enganchen con el resto. Ok. Y también algo que quería mencionar es que aquí en esta primer página, Casper está, lo siento, como que solamente lo montaron por cualquier lugar. O sea, no está muy centrado, parece que está flotando encima de la casa que está allá atrás o la mansión. Como que se me hace un poquito fuera. Es un fantasma, flota, ¿no es cierto? Pues sí, pero porque... Yo estoy un poco fuera del lugar, Casper, ahí. Es un fantasma con el fondo y la temática de colores, no tiene nada que ver con lo que estás poniendo en el resto de la presentación, desde la visualización. Sí. Aquí en el chat hay muchas, muchas cosas, Pablo Gómez. ¿Qué te ha gustado lo que ha dicho en el chat? ¿Algún que te haya llamado la atención? Yo creo que, por ejemplo... Dice que también se podría agregar una acción para iniciar el juego. Estamos hablando de lo mismo, o sea, que de pronto hasta que no llenen los campos no empezaría el juego. ¿Sí? O sea, creo que vamos todos más o menos por la misma idea. Por ejemplo, Iván comenta también que un botón de inicio tal vez resultaría útil. Estamos hablando, estamos prácticamente todos comenzando lo mismo. Que no hay una instrucción o una idea general hasta que nos llenamos los dos campos para poder comenzar. Ok. Excelente. Ok. Entonces, la última pregunta, pero yo creo que la hemos contestado ya, ¿verdad? Era qué cositas, qué cosas le podemos hacer para mejorarlo. Yo creo que ya hemos contestado casi todo lo que... No sé si alguien más tiene algo más que quiera decir en cuanto a cómo podemos mejorar, lo que cositas podemos hacer para mejorar esta visualización. A veces... Pero es que yo veo mucho espacio perdido. Por ejemplo, si ves ahí uno donde tú tienes el... Estás señalando ahí para ir... Y todo eso, eso está un poco perdido. Ahí se puede añadir otras cosas, quizás más información de cómo utilizarlo. Una de las cosas que me llamó la atención, no sé si les ha llamado la atención a ustedes, es que este tipo de visualización podría ser excelente para enseñarle a niños u otras personas acerca de Data Visualization, ¿verdad? Acerca de hacer estas cosas. Es algo que puede entretener a personas que quizás no trabajan con data. Puede esto llevarse quizás a estudiantes y personas que... ¿Cómo le puedes enseñar cómo usar Tableau? Puedes utilizar quizás esta data para utilizar cosas de estas y enseñarles que se pueden hacer otras cosas. Eso es algo que me llamó la atención. Ok. Sí, sí, sí. 100%. Es verdad. ¿Sabes algo que vi ahorita con lo que dijiste del espacio vacío que podría ser interesante? También poner aquí mismo que a medida que se vaya ingresando, vaya mostrándote aquí. Con el timer, con el escándalidad del timer de Paola, aquí mismo te salgan las palabras y en qué tiempo las encontraste. Entonces, que tú mismo vayas viendo tus tiempos totales y tus tiempos por palabra. Eso también podría ser muy interesante. Y en el tema de aprendizaje también te sirve mucho. Correcto. Me gusta. Me gusta. Esto puede utilizarse hasta para aprender inglés. Y podría ser. O sea, está interesante. 100%. 100%. 100%. Yo creo que ya podemos pasar a la de Pablo Bonilla. Yo creo que... Muchas gracias, Ferla. Ferla, excelente. Gracias, Ferla, excelente. Ferla, está bien bonito eso. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy aquí. Pablo, enséñanos, enséñanos. Y eso que estoy con todo el aire acondicionado, con todas las cosas. A ver, comparto... Me avisan cuando estén viendo. ¿Están viendo? Sí, está abriendo. Y vamos a ponerlo en el chat. Sí, sí. Para que las personas lo puedan abrir en su otra pantalla. Ya. ¿Cómo que se trago? Ah, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Pueden? ¿Ya están viendo? Sí. A ver, bueno, así como bien dijéramos hace un momento, Ferla comentaba que sí, cuando entras a Tableau Public, encuentras muchas, muchas visualizaciones de visitas, de cuántos niños han visitado, de las horas. Y la idea era ver algo diferencial. Finalmente me decidí por esta. Esta visualización es una visualización que habla del Treehouse of Horror de los Simpsons. Son los especiales, los episodios especiales que siempre sacan por Halloween los Simpsons. Que vemos desde la primera temporada en 1990 hasta la última temporada en 2021. Lo interesante es que, bueno, la estructura de los capítulos son capítulos que tienen como varias historias. Y estas historias normalmente toman de referencia otros elementos de la cultura popular, lecturas o referencias. Entonces, esta visualización, por ejemplo, nos muestra de dónde vienen los capítulos de los Simpsons. ¿Cuál es su principal referencia? Entonces decimos, por ejemplo, Bad Dreamhouse, que es la primera, la primera, la primera historia de Treehouse of Horror. Y podemos ir viendo cada historia, cuándo salió y en qué se basa y la fecha en que se publicó el medio en que se basa. Aquí lo que nos dicen es que principalmente se han basado mucho en lo que es Twilight Zone. Ha sido lo que más ha repetido. Podemos ver también las fechas en las cuales han ido saliendo los distintos capítulos. En octubre podemos ver las distintas fechas de discusión. Y lo que me pareció súper interesante es esta parte de acá abajo. Aquí podemos primero ver el resumen de las inspiraciones. Como ven, la gran mayoría son basadas en film. De ahí tenemos literatura y que estamos cercados a televisión. Y por último... Perdón, Pablo, perdón que te interrumpa un segundo nada más. ¿Podrías compartir en el chat el link de la visualización, por favor? Así... Así... Ya yo lo puse. Ya yo lo puse. Ah, perdón, perdón. Lo acabo de poner. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Y finalmente tenemos la recepción. Podemos ver los círculos, representan el rating del capítulo de Treehouse of Horror. Y podemos ver en la línea negra es el rating general. Aquí hay dos factores súper interesantes. Primero lo que podemos ver es que normalmente el Treehouse of Horror tiene un rating superior a la media. Lo que quiere decir que siempre ha sido un evento muy especial de los Simpsons. Y el segundo podemos ver, tanto en la media como en el capítulo de los Simpsons, cómo se efectúa este conocimiento popular que dicen que las primeras temporadas eran mejores. Efectivamente podemos ver cómo hasta la quinta temporada están en alza y luego empiezan a decrecer. Y las últimas temporadas han sido muy erráticas en el comportamiento, tanto del rating de este especial como el de la serie. Entonces se puede sustentar un poco el hecho de que efectivamente ha perdido mucho los Simpsons de lo que era en un inicio. Es notoria la bajada de calidad. Eso es un poco la visualización. Me pareció muy, muy interesante. Ciertas cosas que yo veo es que a veces, por ejemplo, aquí puede ser un poco confuso la lectura del gráfico de las referencias de los capítulos. Y aparte, como está en un formato muy largo, requiere mucho movimiento, no puedo hacer relaciones rápidas entre los datos. A lo mejor hubiera sido mejor manejar un tipo de filtro, pero viendo por temporadas la parte de referencias y mantenerlo en una forma de visualizarlo completo de una sola. Eso es un poco la visualización. No sé qué opinan, qué piensan. Soperla, ¿qué te parece en general lo primero que te llamó la atención y los colores de la visualización? Me gustan los colores. Me gusta que está en negro. Creo que eso era un tema bastante común con muchas de las visualizaciones, ¿verdad? Por Halloween, el background es negro, entonces está muy bien. Y me gusta que utilizaron un morado y amarillo para resaltar. Porque si hubieran usado un azul oscuro o un morado oscuro, pues no se iba a resaltar el título bien. Entonces me gustaron mucho los colores. Está muy bien. Ok. Y Pablo, Gómez, ¿qué te pareció la primera vez que la viste? ¿Qué te pareció esta visualización? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Me llamó la atención el trabajo que debe haber llevado realizar esta visualización, porque no es algo sencillo y no es algo de cinco minutos de hacer. Yo, que personalmente me gusta mucho hacer visualizaciones largas o tipo de infografía, y sé el trabajo que lleva. Creo que eso me impactó de entrada. Pensé el tiempo y la dedicación que esa persona, que Bo tuvo que darle a la visualización. Me gusta también el formato negro, ¿no es cierto? Creo que funciona bien. Y lo único que por ahí, pienso, ahí ya vamos a hablar de qué son las cosas que por ahí no están 100%, pero me gusta la idea en general. Me gusta cómo está todo bien desarrollado, está bien ocupado los espacios, que eso es importante. Cuando uno hace una visualización así de larga, es difícil tener la percepción de los espacios, principalmente. Y eso es algo que Bo hizo bastante, bastante bien. Ok. Para que tengan una idea aquí en el chat, tenemos, muchas personas nos están diciendo más o menos lo mismo. Y les voy a preguntar a ustedes, a Pablo y a Pérez, las que creen. Rey Espinosa nos dice, me gusta la granularidad del dashboard. Sería genial agregar unos filtros para realizar interacción con el usuario. Algunos dicen que hay, resulta excesivo, que hay mucha información, demasiada información, no se lee bien, nos dice Graciela. Cuesta sacar conclusiones viendo tanta información. Dicen otros, Lili, que hay demasiada información por todos lados. Paola dice que el título es complicado, la lectura. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Casi todos están diciendo que quizás hay demasiada información. Le pregunto a Pablo Bonilla, ¿hay filtros? ¿Tiene filtros estos? No, no tiene filtros. Y es una de las debilidades que encontré, ¿no? Porque han tratado, sobre todo es esta parte de aquí central del gráfico que tenemos, los años y los capítulos y las referencias. Lo han hecho muy largo con un texto muy pequeño, que podría haber sido usado mucho más eficientemente con lo que les decía al principio. Colocación de un filtro para ir viendo escaladamente y puede ir viendo por temporada o puede ir viendo por referencia. O sea, me falta un poco. Lo otro que también, no sé si notaron, los colores que están utilizando hacen referencia al gráfico de abajo. ¿No es cierto? El gráfico no es como el de qué medio es. Entonces, el rojo es film, el azul es de literatura y el morado es televisión. Por ejemplo, este y los amarillos son los que no tienen referencia. Ahora, eso, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que esta parte que está abajo lo hubieran puesto arriba. Es lo que yo hacía la relación directamente de los colores con el gráfico. Y cuando veo así, me está viendo los colores del gráfico. Entonces, eso es un poco, y como tú dices, es muy atomizado. Tienes demasiadas cosas ahí mismo y puede causar confusión. Lo que dijo Paola del título me parece correcto. Yo no hubiera hecho un título virado así, hubiera hecho un título arriba, que sea mucho más legible. Y eso básicamente. Porque es un gráfico que tiene mucha información y al rato que te sientas y lo analizas de cosas. Por ejemplo, hay las rayitas moradas que conectan al dato que te dicen de Twilight Zone, te lo conectan con los capítulos vinculados a tu parte. Pero eso lo ves y al rato que te sientas y tienes que estar centrado bien. Entonces, sí deberían haberse enfocado. Está muy bien, muy chévere la idea, muy chévere, pero enfocarse un poco más en el user interface y cómo lo va a tomar el usuario y qué tan rápido lo va a hacer. Ok. Algo más, Perla. ¿Qué crees de eso? De quizás, está todo aquí. Quizás lo que hay que hacer es ponerlo en los lugares correctos y añadirle filtros. Sí, de acuerdo. Y me gustó lo que estaba mencionando en el chat. Es lo que yo originalmente pensé. Está muy interesante, está muy impresionante. La primera cosa que traté de entender era de qué se trata esto. Y tuve que voltear mi cabeza para ver el título. Entonces, entiendo que el autor quiso hacerlo como original, ¿verdad? Nadie ve un título en el lado, entonces pues está bastante original. Pero sí le quita porque no es una visualización que la puedas ver en una pantalla. Tienes que bajarle y ver al revés y luego ya lo encuentras. Entonces, sí. O sea, tienes que moverte mucho. Tus ojos tienen que ir de arriba abajo en todos lados de la visualización para comprender de qué se trata. Para entender los colores que me quita abajo, para entender el título, virar la cabeza. Te genera mucho movimiento. Ya me dolió el cuello solo de... Yo creo que le hace falta en la parte de arriba lo que dice en inglés los KPIs. Le hace falta... ¿De cuántos capítulos estamos hablando? ¿Cuánto es el total de capítulos? ¿Cuántos...? Yo quisiera saber esa información que es como... Es de contexto, ¿no? ¿Verdad? Sí, es de nuevo el tema de contexto. Y creo que ese es un gran problema en general con las visualizaciones que he visto. En general, ¿no? No hay a veces mucho contexto. Simplemente pones la información por poner. Y yo creo que sí tienes que seguir un patrón de historia. Tienes que tener un antecedente, un problema, un crimen y un desenlace. Tienes que seguir un patrón de historia, ¿no? Para poder realmente generar feedback a tu cliente o a tu usuario. Si no haces eso, hay mucha información. Está muy chévere, grafitísimo, está increíble, pero no le estás diciendo nada. Finalmente, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué pregunta estás resolviendo con eso? Que es a veces lo que veo y en general es mi sentimiento con las visualizaciones que te hacen. Bueno, pero ahí entramos en un debate, ¿no es cierto? En muchos casos, porque yo he visto... He visto muchas visualizaciones e infografías, inclusive, que son visualmente increíbles, pero muy difíciles de sacar algún tipo de insights o de información de eso, ¿no es cierto? Entonces, es un debate que siempre tengo yo personalmente con mucha gente. Es decir, ok, ¿qué ponderamos? ¿La información que podemos sacar o la parte visual de lo que se puede obtener y ver o lo que nos genera la visualización? Claro, es una conversación que siempre tengo, siempre, 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 siempre. Y es un balance, es un balance a veces, porque a veces es difícil y a veces tienes clientes y usuarios que te presionan por más, o sea, te dicen en vez de apreciar a veces ser un poco más simple, quiero más, quiero, necesito más, ¿por qué no pones esta información aquí o acá? Y a veces hay ese conflicto entre visual y cantidad. Entonces, es un balance muy difícil de alcanzar, creo. Es lo más duro, yo creo, cuando haces una visualización, que a todos les guste y que tengan la información que necesiten. Igualmente creo, por ejemplo, tranquilamente, que una visualización como esta, que no requiere de información o que uno tenga que sacar información para hacer un presupuesto o para hacer compras o para algo importante, ¿no es cierto? Es algo artístico, básicamente. Es alguien que evidentemente le gustan los Simpsons y se puso a hacer una visualización sobre el tema, ¿no es cierto? Y se puede dar la libertad y hasta puedo decir el lujo de decir, bueno, hago algo que es más que nada artístico, aunque no esté 100% sacando toda la información de la gente de lo que quiere, ¿no es cierto? O sea, cuando vemos muchas veces los libros de la visualización de David McCandless, por ejemplo, son espectaculares, ¿no es cierto? Más de una de esas visualizaciones son increíbles. Pero muchas veces yo me pongo a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Posiblemente nada, a lo mejor. O sea, ¿qué información estoy obteniendo? Pero, no es lo que vamos a hacer el día a día en nuestro trabajo, seamos honestos. Claro. O sea, pero por ejemplo, yo sí creo que podrías hacer otras diferencias y otro tipo de gráficos de ti también. Por ejemplo, vincular los medios utilizados con el rating obtenido. Entonces puedes decir, a lo mejor los mejores ratings fueron cuando se vincularon a literatura o a series, en contraste al volumen que era en film. Entonces puedes hacer ciertas cosas y contar ciertas historias con eso. Porque tenemos varias informaciones, tenemos información de los capítulos y la información del rating de los capítulos y de la referencia. Entonces puedes hacer un cruce de información y responder cosas interesantes. O sea, puedes decirle, o sea, aquí estamos diciendo cuál es el medio principal usado, cuál fue el rating y el capítulo. Pero puedes hacer una interacción, ver la relación que existe entre estos factores y qué produce más rating, finalmente, puedes terminar diciendo. ¿Por qué estos tuvieron más rating? Puedes hacer ciertas cosas que yo creo que no se quedan en solo poner bonitos, sino que también podrías generar ese plus de la información. Incluso ser predictivo. Llegas un momento en que dices en los cintos, ah, te lo sabes, te vas a ver qué te va a ir bien. Entonces es muy interesante lo que puedes ir haciendo con esto. Obviamente probabilístico, estoy exagerando, pero creo que es muy rico lo que tienes de información y creo que se desperdició una oportunidad entre conectar estos tres gráficos que tienes. Creo que es una oportunidad perdida en algo tan interesante. Yo creo que lo que dijo Pablo Gómez es correcto. A mí me pasa lo mismo que muchas veces esto está añadiendo un valor, está dándonos algo, diciéndonos algo, o es solamente artístico. Pero lo que me he dado cuenta que es, al final nos tenemos que ir a lo básico. ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es la audiencia de este dashboard? ¿Es la audiencia entretener? ¿Es la audiencia algo bonito? ¿O es la audiencia a algunos ejecutivos, a algunos profesionales, decirles cómo está su empresa y cosas así? Entonces depende, ¿verdad? De la audiencia. Y quizás este dashboard, por ejemplo, la idea era entretener y nada más. O alguien que solamente es fanático de los Simpsons. Y eso es todo. 100%. Tenemos muchas en el chat, amigos. ¿Quieres leer algunas, Pablo Gómez? Uf, hay una pila. Mientras estamos entretenidos nosotros hablando, hay un montonazo de comentarios. No, excelente. Muchas gracias a todos. De comentarios. A ver, no quiero perderme ninguno, pero bueno, lamentablemente me voy a perder seguramente alguno. Bueno, varias personas como Agustín, por ejemplo, hablan sobre el título, ¿no es cierto? A lo mejor el título debería ser horizontal. Yo creo que eso también sí ayuda. Primero, principal, es complicado empezar de arriba con el final del título hacia abajo, ¿no es cierto? Uno tiene que ir hasta abajo de todo para poder leer el título correctamente. Estoy de acuerdo 100% con Agustín en ese sentido. Iván dice que hay mucha información y que puede resultar excesivo también. Lo mismo que Graciela. También Graciela dice que hay mucha información, no se lee bien. Lili Franco también comenta lo mismo, que hay mucha información. Creo que estamos en una misma tendencia prácticamente todos, ¿no? Que hay mucha, mucha información. Creo que está un poco saturada la visualización. Preferiría agrupar algunos años para no saturarlo tanto, dice Paola. Ana, los colores y elementos están bien pensados, pero la manera en la que se muestran los datos es confusa y se pierde el sentido del tablero, lo cual estamos prácticamente todos de acuerdo en ese sentido. Gilberto, tal vez la parte final del pie, ¿no es cierto?, de la visualización podría estar en la parte superior, que es lo que comentaba Pablo también en ese sentido, y el título que se vea en el cuadro principal de la pantalla. El año se expande, tal vez no era necesario, Víctor, Julio César, de la vista nace el amor, y este tablero no me enamoró. Punto final. Muy bien, Julio César, te hemos perdido, tú estás dentro de ese grupo de las personas que en los cinco segundos se fue de la visualización. Perfecto. Te aplaudo, Julio César, me encanta la honestidad. Daniel, me gusta la línea del tiempo que maneja la gráfica principal. Aarón, a ver, está bueno por ahí toda la información, pero quizás podía anticipar con un par de gráficos más simples o agregados y luego saltar a lo que es el drill down o toda la parte de la generalidad de 100% de acuerdo en eso también. Graciela nos comenta también que a ella le piden visualizar tableros para la dirección con KPIs, ¿no es cierto?, para poder llegar a la mínima operación que generó esa persona, lo cual algo que vos comentaste, Jamil, en ese sentido. Y Daniel, veo que es muy agradable la línea del tiempo de manera horizontal que muestra los años. Se ve que se ve mejor ordenada la línea del tiempo. Yo principalmente vuelvo a algo. Creo que muchas veces pecamos en algo cuando tenemos demasiada información demasiado contenido dentro de los datos, tratamos de poner todo en un solo dashboard. Me pasó a mí cuando hice o generé la visualización de Game of Thrones, por ejemplo, una de las visualizaciones mías más conocidas en ese sentido. Recuerdo que la cantidad de información que había en ese Excel era muy, muy grande. Pero solamente me focalicé, yo personalmente me focalicé en algo muy particular, que eran las tres personas que más habían matado gente en ese momento, ¿no es cierto?, en las ocho seasons. Y esa fue la historia mía dentro de toda la visualización. Entonces creo que muchas veces pecamos, ¿no es cierto?, de querer poner todo lo que encontramos en nuestra base de datos dentro de una visualización y no es necesario. Hay que focalizarse en la historia y hay que focalizarse en lo que queremos decir prácticamente. Correcto. Yo creo que... Es correcto. No sé si alguien más quiere decir algo, pero yo creo que es que cubrimos todo realmente en esta visualización, ¿verdad? ¿Algo más que quieran mencionar? Pablo o Perla. Pablo Bonillo o Perla. Algo más que quieran mencionar, pero yo creo que más que bien... O sea, yo lo único que agregaría es que yo estoy de acuerdo con Pablo y es un error que sucede mucho cuando empiezas a trabajar en visualización de datos, ¿no? Tratas de poner todo en un solo lugar y no te fijas en lo que estás gustando, no generas foco de información. Es algo que te sucede a las primeras visualizaciones que haces, de repente le extiendes la página y es tres metros de largo y no llegas a ver todo. Es a lo mejor más fácil tratar de pensar que en una pantalla se refleje todo y ir moviendo en distintas partes con filtros, con otras pestañas y otras acciones y haciendo drill down en información. Ahí puedes ir armando tu historia, ¿no? Si hay un antecedente, por ejemplo, llegas a la conclusión o estructuralos de una manera. Totalmente. Y bueno, Yamil, nos quedaría la tercera visualización que es la tuya y me gustaría si la podés compartir con nosotros y contarnos, bueno, sobre todo el dashboard y qué es lo que más te gustó. Sí, cómo no. Bueno, está... Ya lo... Perdón, Pablo, si puedes parar de... Ahí está. Ya lo cerré bien. Entonces lo voy a compartir aquí antes de hablar algo voy a compartir el... Fantástico. ...el link. Ahí está. Ok. Pues esta visualización les recomiendo que la abran ahí y va a ser mucho mejor. La razón por la que... Yo la conozco hace muchísimos años. Esta visualización fue creada por Kelly y ella era... Es una former Zen Master de Tableau. Lo más que me interesa de esta visualización es que fue creada o que ustedes no lo crean en el 2013 cuando Tableau no era tan exitoso ni tampoco tenía tantas cosas que podíamos hacer ahora con Tableau. Como esta... Ella es una Zen Master pero por supuesto utiliza mucho... Ustedes ven que hay mucho espacio blanco ahí. Es bastante fácil de entender. y me gusta mucho porque va por a través de los países y lo que ya hemos hablado de las cosas demográficas las van a ver aquí al final lo cual yo encuentro que lo hace interesantísimo. Entonces se trata de películas de zombies y cómo estas películas han sido el rating de estas películas de películas y de programas de televisión a través del mundo. Entonces por ejemplo si nos vamos aquí por la Argentina pues aquí podemos ver por ejemplo en Argentina cuáles son esas películas y perdóname aquí vamos a hacerlo bien en Argentina y aquí entonces abajo puedes ver que el año de los aficionados en Argentina puedes ver esa diferencia entre los diferentes años mujer, hombre y es bien interesante. Entonces esto que está aquí es si fueran por ejemplo la primera que está aquí el Walking Dead y esto es lo que te da es todos los diferentes países y cuál es el el score de esos países en esta específica película que aquí estamos seleccioné y si uno selecciona aquí la película por ejemplo la primera pues esta película se cambia aquí abajo es bien interesante me gustó también mucho como ella puso aquí como si fuera la sangre que se va encima del dashboard bajando. ¿Qué crees esto Pablo Bonilla que te pareció la visualización lo primero que se te vino a la mente? La verdad es que está muy chévere lo único que yo le veo a veces navegar a través de la página puede ser un poco confuso y a veces como que los filtros no te quedan muy claros pero de ahí está excelente me encanta que los elementos gráficos no te distraen de la información ahora lo único que yo vería es el tema gráfico es el tema de las fuentes por ejemplo estás usando una fuente que si no ahí si no le veo por ejemplo abajo de Zombie Locus es una fuente y después en los títulos otra y creo que podrían haber utilizado una fuente más que vaya con la temática pero de ahí fuera de eso la información es espectacular cómo manejas los filtros y te dicen las calificaciones por medio datos súper interesantes tú ves que en la mayoría de América tienes calificación de 7.8 pero en el cono sur no les gusta mucho estas películas tienen 6. algo 5 o sea empiezas a ver y haces cosas realmente interesantes y puedes ir viendo las series y cómo están los países y cuál es la media y cuál es el público principal o sea muy 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 interesante sí la verdad aquí estoy ¿qué te pareció Pablo? otra cosa que me gusta es el detalle otra cosa que me gusta es el detalle que le ponen también en la en la tabla de al lado la serie si le ves con mayor tamaño o menor tamaño creo que dependiendo del volumen de respuesta correcto correcto tienes razón eso mismo es y me encanta me encanta a mí me encanta muchísimo como no sé si notan que son como gotas de sangre ¿verdad? correcto wow se me hace se me hace muy original porque usualmente vas a ver un círculo o vas a ver algo muy específico pero esto es súper y esto lo hicieron en 2013 o sea eso me impresiona yo de manera la verdad cuando todavía no era tan bueno lo que les quería decir es que Kelly pues era una Zen Master una de las originales Zen Master de Tableau así como Paola o sea es una Zen Master que lleva muchísimos años y pues uno puede ver los elementos ya en ese año de cosas que ella sabía por ejemplo si ustedes ven tienen estos ya los estos KPIs aquí alrededor ¿ves? ya tienen estos elementos que ahora utilizamos o que se recomiendan y ven como sencillamente con una línea pequeña roja aquí tú sabes que esto es un área y este es otro ¿ves? y aquí hay otro y los títulos nunca se no se le olvidaron los títulos o sea tú puedes saber aquí que es el amor por el zombies o el amor por las películas del zombies a mí me encanta y también y ahora que dices el nombre es muy interesante como dices en el tema del nombre porque es un nombre llamativo sin ser genérico sin ser trichado es un título súper interesante que de una ya te lleva a ver de qué se trata exacto ¿qué te crees Pablo? ¿qué te crees? primero un gran recuerdo de Kelly lamentablemente ya no está con nosotros falleció hace un tiempito atrás una gran pérdida para la comunidad de Tablo lamentablemente me sorprende porque estaba viendo la fecha de publicación fue noviembre del 2013 hace unos poquitos meses antes había empezado yo con Tablo también en julio del 2013 empecé con Tablo y Tablo en ese momento versión 8 si mal no recuerdo Tablo versión 8 no era lo que es el Tablo 2021.3 que tenemos ahora hay muchísimas cosas que hoy por hoy son mucho más fáciles para todos nosotros trabajar por eso que me parece bárbara la interacción de la sangre de arriba ¿no es cierto? del diseño de la sangre de arriba fíjense que por ejemplo en la tabla de la parte de la derecha no había transparencia en ese momento entonces tiene el fondo blanco en la tabla no sé dónde están todos los países los nombres de los países de las películas perdón hacia la derecha entonces no había transparencia en ese momento muchas cosas que había que buscarle la vuelta como digo yo en esa época para poder lograr las visualizaciones que hacíamos ¿no? así que principalmente por la fecha en la que fue hecha y por una persona que yo no llegué a conocer en persona pero bueno que apreciaba su trabajo me saco me saco el sombrero sinceramente ¿sabes qué? esto te da eso te da a entender un principio que es fundamental que no es la herramienta la herramienta tú tú haces la herramienta es la historia que quieres contar y cómo la cuentas correcto eso no es nunca la herramienta puedes usar lo que tú quieras para presentar algo puedes usar el tableau puedes usar otras herramientas powerpoint incluso si quieres pero que la herramienta tú la usas eso creo que es lo más importante entender lo que quieres contar y cómo lo vas a utilizar y luego viene la herramienta yo creo que es un 80 90 10% tener claro los datos tener la historia y el 10% es la parte bonita que es visualizar el resto es planear estructurarte claro Pablo dice que Pablo Gómez dice que no usen powerpoint es un ejemplo exagerado obviamente estoy hablando de las BI y pasó Excel ¿verdad? hay que usar Excel mejor yo a mí sí yo yo le voy a le voy a contar una pequeña historia a todos yo trabajé trabajo aquí en Orlando Florida y cuando descubrí este dashboard fue como en el 2017 y en el momento estaba trabajando para los parques temáticos de Universal Studios aquí en Orlando me imagino que los conocen Universal Studios , Florida y Dallas y nosotros tenemos en este parque un evento que es el evento de Halloween más grande del mundo va a aproximadamente un millón de personas y cada año y se llama Halloween Horror Nights y este dashboard que ustedes están viendo me motivó cuando yo estaba aprendiendo tablo me motivó a hacer un dashboard y esta parte de arriba crean o no lo utilicé en un dashboard de para de ventas para la taquilla de Halloween Horror Nights y entonces muchos de los elementos de este dashboard como esto que está aquí los colores este 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 font que está aquí también es de horror y tiene que ver con todo esto y utilicé parte de este dashboard para hacer el dashboard que se utiliza todavía en la en Halloween Horror Nights aquí en Universal Studios así que les quería comentar de que uno puede utilizar estas ideas y ponerlas en algo que sea de también de verdad de una empresa y en este caso se pudo hacer porque era una empresa que está tiene un negocio que tiene que ver con Halloween pero por eso es que lo quise traer porque fue uno de los primeros dashboards que yo vi que me que me impactó cuando lo utilicé el tablo public totalmente bueno mi respeto sí 100% chicos que que piensan que podría en el caso de que tuviesen que presentarlo que tuviesen que mostrárselo a otras personas que piensan que podría llegar a cambiar o que podría mejorarse dentro del dashboard yo creo que lo que lo que la verdad es que está muy bien pero si vamos a empezar a hacer piki en las cosas yo diría que la parte de los números en la tabla a lo mejor la letra es un poco chica y el número no resalta tanto a lo mejor podrías hacer algo para que resalten un poco más en ese aspecto en esa tabla justamente en eso y básicamente eso yo no le veo mucho más vuelta cuenta claramente lo que quiere contar y lo hace de forma buena yo solamente eso estoy siendo muy piki también yo yo lo que le haría pero yo creo que no estaba aquí porque esto se hizo como Pablo dijo como Pablo Gómez dijo con una versión de Pablo desde hace muchísimos años pero yo le añadiría algo arriba que diría de qué país eres o algo así o algo que pudiéramos poner hey Argentina y entonces el mapa se concentra solamente en Argentina y solamente veo la Argentina y entonces me da todos los datos de la Argentina debajo por ejemplo un ejemplo México no sé algo así pero que yo creo que no se hizo porque era en otro año sí sí había muchas limitaciones había muchas limitaciones en esa época también que no no se permitían hacer ciertas cosas no se podían hacer ciertas cosas Perla está buenísimo entonces quizás dos comentarios uno es súper como mencionó Pablo súper piqui debajo de los nombres de las películas en el lado derecho si te das cuenta están como tres líneas bueno perdón si vemos los gráficos de abajo una línea otra línea y la otra está un poquito desnivelada entonces es algo súper pequeño pero quizás encontrar la manera pero eso eso sí eso sí es piqui porque en el 2013 lograr lograr nivelar lograr nivelar esas líneas era complicado en el 2013 créeme que sí entra entra el el ahí entra el OCD no las veo alineadas no las veo alineadas el trauma no 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 y luego otra vez algo algo que me gusta mucho que los autores a veces hacen es cuando tienen como un espacio o y que te cuentan una historia te cuentan por qué están creando esto y aquí lo podemos ver en el título verdad dice zombie love y luego te tiene una descripción de lo que es el tablero pero sería buenísimo tener algo un blog algo donde o donde le puedan de info para darle un poquito más de background de de lo que es esto me gustaría como aprender más de este tema entonces que me dé como un parrafito así chiquito que me explique un poquito más de este tema buenísimo otra cosa otra cosa muy piqui que es muy importante creo no hay la fuente es correcto es correcto no tampoco la veo hoy día la ponen pero no lo veo aquí estoy tratando también de no 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 tiene fuente correcto eso 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 me faltaría también y eso es por referencia y por bias para que no generar confianza en información total 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 bueno tenemos muchos comentarios este ¿qué tiene que ir? algunos ¿cómo perdón? ¿qué comentario? díme para exacto ¿cómo ha dicho? perdón algunos comentarios como Paola siento que es derramamiento de sangre Paola está un poco impresionada me parece con la sangre de la visualización pobre Paola más impresionada va a estar con nuestras caras durante toda la sesión pero bueno creo que podemos vivir con eso Ray por ejemplo me gusta está ordenado los colores son cálidos para el mapa podríamos cambiar los colores 100% de acuerdo con eso si yo voy a ser un poquito piqui también coincido con Ray creo que a lo mejor dentro de la misma tonalidad de colores no hay variación no se ve la diferenciación entre entre un valor mínimo y un valor máximo ¿no es cierto? entonces a lo mejor coincido 100% con Ray a lo mejor hubiese trabajado un poquitito más en la gama de colores del mínimo al máximo 100% de acuerdo Aron detalle pequeño no comparto el tamaño dinámico en el icono del sexo por ahí hubiese hubiera utilizado intensidad de color en su lugar está bien perfectamente puede funcionar hay algo que tenemos que tener todos en cuenta chicos 2013 noviembre de 2013 y Tableau no era lo que es Tableau en 2021 en octubre del 2021 yo recuerdo las épocas en las que teníamos que hacer magia a veces para lograr ciertas cosas que pensábamos que se podían hacer Aron por ejemplo no usen nada que empiece con Power lamentablemente empezamos hablando de Power BI lo terminamos crucificando pobre Power BI Lili Franco no le hizo caso y dijo Power BI lamentablemente Cristian yo le añadiría la paleta de colores del mapa que asocie el score con el valor con el color estamos totalmente de acuerdo con una leyenda Gilberto me agrada bastante que padre dashboard desde mi punto el mapa pudo quedar un poco oscuro estamos hablando ahora mismo a lo mejor eso es la tendencia tal vez el gráfico inferiores los haría un poco más grande y para las películas el score podría ser un poco más grande también calculo Aron me ganó en piqui a lo que pensaba creo que creo que creo que te llevaste te llevaste el trofeo de piqui de la noche me parece no me pregunten para la comida porque igual soy muy piqui el trofeo piqui el trofeo piqui se los lleva para esperar las damas y caballeros y la ganadora me encantó lo que puso Paola ¿vieron lo que puso Paola? que yo debería de descargar la versión esa y hacerlo lamentablemente me fijé lamentablemente me acabo de fijar porque quería ver quería ver cómo lo había hecho de vuelta por 2013 es como un retro vis este sinceramente pero lamentablemente no está no está no está disponible para bajar y yo como Pablo Pablo y Campasador algo que algo que hablo todo el tiempo es pedirle a la gente que permitan la posibilidad de bajar sus visualizaciones si hay algo que he aprendido si hay algo que he aprendido es bajando las visualizaciones de otra persona desarmándola en pedacitos y aprendiendo cómo han ido desarrollando algo que me ha impactado o algo que en ese momento me ha gustado así que si les puedo recomendar eso cada vez que suban una visualización sean buenos y permitan que puedan bajar al resto de las personas las visualizaciones ahora sería genial hacer un remake de esta visualización correctamente una versión actualizada sería espectacular con las capacidades que hay ahora y con lo que puedes hacer ahora sería muy muy interesante chicos les agradezco les agradezco un montón estamos casi con un poquito de tiempo nada más todavía nos queda el cajúd Yamil Perla Pablo un millón de gracias por participar ha sido súper interesante súper divertido me he sentido como si estuviera en casa con amigos hablando de visualizaciones me faltó la cerveza nada más pero sinceramente ha sido un placer tenerlos aquí muchísimas gracias gracias que se repita gracias a todos y gracias a todos espectacular gracias a mí también me encantó la sesión gracias por esta idea y por compartir estuve desesperada por activar el micrófono y yo decía no son ellos cuatro son ellos cuatro y les quería decir lo último que sé que estaba un poquito de tiempo Pablo que estamos haciendo esto todos los miércoles a las 3 de la tarde cualquiera de ustedes puede escuchar y decidieron compartir el enlace todas las semanas tenemos un tema distinto tenemos desde cerveza de verdad cerveza pizza perros lo que esté pasando Thanksgiving Navidades lo que esté pasando en el momento en el mundo entero tenemos ya hasta mayo del año que viene establecido y cualquiera de ustedes puede participar no tiene que ser puede estar empezando con Tableau la idea es interactuar y hablar y aprender y les voy a poner el enlace ya mismo aquí fantástico muchísimas gracias muchísimas gracias Yamil esperamos el enlace y les cuento a todos que después de después del concurso de Cajul que vamos a tener en los próximos minutos Yamil va a estar unos minutos en la mesa también junto con Perla y junto con Pablo Bonillo también y nosotros así que ahí es un buen momento para hablar con ellos y los invitamos a que se junten y se encuentren en las mesas nuevamente para hacerle la aclaratoria Lorraine dice que qué bueno que se hagan en español esta es la primera que hacemos en español las que ofrece Yamil las que está mencionando todos los miércoles son en inglés si se motivan todos y queremos continuar con esta actividad podemos buscar un día para todos nosotros en español y empezar nosotros para continuarla y ya vemos que entre todos podemos aprender un montón escuchamos las opiniones leemos los comentarios pueden ser ustedes los que estén compartiendo y opinando sobre visualizaciones que ni siquiera tienen que ser suyas que consiguieron o que hayan creado entonces es mejor echarle un poquito la culpa a los demás que lo hagan sentir probable a uno pero sin embargo igual los comentarios saben que son súper transparentes y que siempre están para apoyarnos y para mejorar buenísimo ahí les puse el enlace y van a ver toda la semana muchas gracias muchas gracias bueno ahora entramos en la segunda parte de nuestro evento del día de hoy el concurso de Cajut y vamos a para quienes tienen la aplicación en Cajut les voy pidiendo que la vayan abriendo que la vayan teniendo lista para quienes no tengan Cajut en sus teléfonos pueden ir tranquilamente a la dirección que aparece aquí en este momento ya le vamos a dar en unos minutos un código y van a poder entrar al juego con ese código y va a contar de tres partes el concurso consta de tres rondas tres partes principales primero vamos a ver va a ser una ronda de quién visualizó o quién hizo este vis y vamos a tener una serie de visualizaciones y ustedes van a tener que contarnos o decirnos elegir quién generó esa visualización la segunda parte es cuánto conocemos de Tableau preguntas generales sobre Tableau y Tableau Server en muchas casas y la tercera es cuánto sabemos de comunidatos así que bueno Paola ¿te parece si arrancamos? Arranquemos tenemos 51 personas en el panel ¿no? 51 competidores Uy, uy, uy quiero ver 51 personas 51 competidores listo escriban el código y vamos con las preguntas pues sí, va a generar el PIN y ahora lo vamos a ver en un segundo ya está por generar el PIN perfecto ese es el PIN y vamos a empezar 1-1-1-1-9-8-9-7 1-1-1-9-8-9-7 fantástico así que vamos a empezar a ver cuando se vayan uniendo Sebastián Julio Giselle Cristian Jaime Joner vamos a tener Fer Rubén Daniel Alejandro Luis Graciela Aarón Perla ¿Pero no quiere participar? ¿Pero es trampa? ¿Qué dices tú? Perla Perla puede participar sin ningún problema y tiene que tener 100% claro Perla puede participar y tiene que tener 100% de las preguntas correctas en la segunda ronda de cuánto sabemos de tabla si no nos sirve qué precio tienes que subir de nivel fantástico los comunidades no podemos participar nos van a desconectar para que igual nos puedan compartir los datos los ganadores y podamos ir a las mesas en la sesión de networking para terminar la sesión seguro buenísimo buenísimo ahí viene uno que dice no participo menos mal que nos avisaste que no participaba buenísimo bueno estamos tenemos 32 personas ya cuando quieren arrancamos ¿sí? ¿si les parece? para quienes no han usado Cajut antes les cuento que el formato es hay una pregunta y después tienen 10 segundos para contestar esa pregunta hay un pequeño una pequeña demora muchas veces entre la pantalla que estoy compartiendo yo y lo que y lo que es el tiempo real así que les recomiendo responder lo antes posible por lo general son cuatro cuatro posibles respuestas dentro de cada pregunta y suman puntos quienes respondan correctamente y suman más puntos quienes respondan primero dentro de dentro de cada una de las preguntas Paola ¿estamos listos? ¿arrancamos? arranquemos ¿cuántos estamos? 31 bueno 31 personas ¿listos? aquí vamos 80 dólares en juego para el primer puesto y para el ganador comunidad 2021 días muertos arranca dos tres dos uno pendiente primera primera ronda te escucho no he empezado la pregunta no he empezado la pregunta ahí sí ¿quién hizo esta visualización en este finalista uno de los finalistas de Iron Beast 2021 tenemos cuatro cuatro una sola ninguna persona contestó una personalización de capas de mapas que he podido ver muy bien vamos a ir por la segunda pregunta Sebastián nadie está primero porque nadie contestó correctamente quien hizo esta segunda visualización eso es muy tricky eso sí es muy tricky y tenemos 14 respuestas correctas ¿verdad? sí señor fantástico a ver a ver a ver Daniel 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 buenísimo seguido por Giselle y por Aaron vamos a la tercera pregunta ¿quién hizo esta visualización? uuuh otro difícil Iron Beast del año pasado ahí sí señor muy bien perfecto 13 respuestas correctas muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver si cambia el podio Jeremy subió el podio Aaron se mantiene en segunda posición perfecto 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 Daniel bajó a tercera pregunta número ¿quién hizo esta visualización? finalista también de Iron Beast 2021 Simon no 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 hay que conocer los nombres de los finalistas Lisa tenemos 10 respuestas correctas Lisa Lisa es la única mujer dentro de los tres finalistas de este año buenísimo a ver cómo sigue el podio Aaron sube a la primera posición desplazando Jeremy fantástico pregunta número 5 hay otro Pablo no soy yo no soy yo ¿quién hizo esta visualización? hay alguien de comunidad ¿quién la hizo? ¿quién la hizo? hay una ¿quién la hizo? nuestro querido sin máster nuestro querido sin máster cuarto finalista del Iron Beast 2020 con su versión en inglés y en español 100% 100% bienvenida fantástico lo extrañamos a Diego hoy lo extrañamos teníamos que tener esta comunidad el año pasado y todos habríamos votado por Diego totalmente Aaron se mantiene en la primera posición seguido seguido por Pablo lo que no soy yo buenísimo bárbaro pregunta número 100% pregunta número 6 otro finalista de este año de Iron Beast ¿quién generó esta visualización? a mí personalmente esta me encantó en lo personal 11 respuestas correctas Pradif fantástico muchísimas gracias una destreza que ha tomado Pradif perdió perdió la pole position Aaron y no participo también y no participo aunque está participando no participo está tercero ahora vamos a poner las reglas si no participo termina ganando ¿qué hacemos? y segundo yo no soy yo no soy yo no quiero round número 2 bueno y ahora viene lo difícil esta es la parte difícil Perla tiene que tener los 100% todas las respuestas correctas Perla acá acá vamos a ver realmente ya me salí ¿cuántos sabemos de tabla? dice ¿cuántos sabemos de tabla? ¿cuántos sabemos? ¿cuántos sabemos? creo que todavía no nada más pregunta número 1 ¿cuál es el nombre de la nueva carpeta de un tablo de tabla? Perla 21.3 en la que los usuarios pueden guardar su propio contenido 10 segundos para contestar uy 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 ¿cómo se llama? 19, 18 respuestas 20, 21, 24 25 respuestas ¡muy bien! ¡no 5 personas sabían! perfecto personal space acaba de ser introducido ahora tenemos un espacio para crear nuestro contenido sin publicarlo en una carpeta en específico no hay que tener un proyecto libros de trabajo o de prueba o libros de trabajo de todos en común ahora podemos tener nuestro espacio personal y luego ponerlo en productivo en el proyecto que tengamos que ponerlo ¡qué pasada! muchas gracias tablo ¿cuánto tiempo hemos esperado eso? sinceramente sobre todo para los que somos administradores de servidores muchas gracias a ver cómo va el podio ¿se mantiene Jeremy? fantástico ¿ahí se mantuvo? ok sí muy bien siguiente pregunta número 2 2021.1 vio el lanzamiento de nuevas capacidades de inteligencia artificial en tablo ¿qué nombre de científicos famosos usaron? acá todos tienen que tenerla bien sí sí en la foto y sin embargo totalmente Einstein componente predictivo de tablo con tablo CDN ¿usas Einstein Paula? no solo lo he visto para mí todavía es una caja negra no no he tenido la oportunidad de usarlo pero pero he visto a Perla dando algunas charlas al respecto ella sí sabe fantástico bueno entonces la vamos a invitar en algún futuro para que nos dé una charla sobre Einstein seguramente una segunda recuerda que ya nos dio una faltaba una segunda hay cierto 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 bueno lo perdimos lamentablemente a no participo Jeremy se mantiene firme en la primera posición y vamos a ver esta vale dos puntos doble punto Einstein Analytics ha cambiado recientemente su nombre ¿cuál es el nuevo nombre? yo estoy yo estoy igual que bien sí yo ya lo he yo estaba así igual que Tom Hanks cuando vi la pregunta tablo CRM perfecto así es sí señor muchísimas 17 preguntas respuestas correctas ¿cómo se mantiene? Jeremy Jeremy a firme paso firme en primera posición increíble ya sabemos quiénes son los tres finalistas de Iron Beast 2021 pero ¿cuál era la temática de este año? ¿de qué se trataba la temática de este año para Iron Beast? Data and Joy 100% muy bien 10 personas correctamente contestaron cuál era la la temática Iron Beast Iron Beast vamos Iron desplazó Jack cuatro preguntas está Choki subiendo está Choki subiendo sí 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 Choki no se ha visto porque porque nos dijeron que no podíamos participar muy bien dentro de poco comienza Tableau Conference Data 2021 ¿cuántos idiomas habrá subtítulos este año? ¿cuántos idiomas tendremos subtítulos? creo que por un poquito nada más por un poquito nada más cuatro personas nada más correctamente contestaron creo que es una parte algo de las de lo que de lo que Tableau está trabajando de ser un poco más inclusivo con respecto a otros idiomas y a gente alrededor del mundo y va a haber 10 distintos idiomas este año en los subtítulos de las presentaciones que vamos a encontrar ¿cómo sigue? ¡ay! Aarón perdió la pole position Jeremy Suel en la primera posición después de estar mucho tiempo ahí cerquita 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 Choki esta tercera en Data 2021 habrá una sola presentación en español ¿quién es de comunidad o son los speakers? ¡uh! ¿alguien conoce esto? ¿quién será? ¿quiénes serán las comunidades posibles casi yo 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 respetaba incorrecta no, no hay que hacer más promoción hay mucha gente aquí que no se acuerda yo 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 con Diego Paola Paola y Diego van a llevar la bandera de comunidades a Tablo Conference este año así que buenísimo 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 cómo está cómo está la tabla ahora subió por posición Chucky 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 está subiendo Chucky está subiendo venía calladito calladita está ahí nomás vamos a ver qué pasa Dynamic Parameter fue incluido en qué versión de Tablo difícil difícil una funcionalidad muy esperada teníamos clientes que todos los días tenían que cambiar el valor de un parámetro muy pedida en 2020.1 lo logró y trajo Dynamic Parameter muchísimas gracias a 2020.1 vamos a ver qué pasó se mantiene se mantiene la primera subió Jaime ¿no? bajo J subió Jaime con J sí, claro sí, sí pero fíjate que los cinco primeros están a muy poco a 500 puntos de diferencia 500 puntos de diferencia lo cual es nada cualquiera puede subir a la primera posición en cualquier momento vamos por nuestra pregunta ¿qué vino primero? Collections Explained Data Personal Space o Tablo Prep Conductor ¿qué llegó primero? Muy bien todo el mundo la gran parte de la gente la derrota perfecto si no estoy más en el 2018 ¿correcto? exactamente exactamente 2018 sí señor Tablo Prep Conductor cualquiera puede estar primero Christian Gómez está subiendo acá veo abajo va subiendo va subiendo todavía no aparece en la lista pero va a venir ya me parece que está subiendo 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 ¿cuántas nuevas funcionalidades han sido han sido presentadas en 2021 en la página de novedades del Tablo? esta es difícil tengo que admitir que esta es difícil al azar esto es esta sí puede ser esta de ti sinceramente 66 solo dos personas vamos a ver si están en el podio esas dos correctas lo cual nos dice la gran cantidad de nuevos features o de funcionalidades que hay en cada uno de los releases hemos tenido tres releases este año tres presentaciones nuevas así que es un trabajo muy muy grande de Tablo en ese sentido y lo que se viene copiar y pegar copiar y pegar en la 2021-4 no copiar y pegar en dashboard no eso se ha esperado tanto se ha pedido tanto por favor tanto tiempo tanto tiempo que hemos pedido eso vamos a la próxima ¿cuánto sabes de comunidad? bueno y acá empezamos entramos a la recta final a ver si quienes estuvieron más tiempo no, no solo eso quienes estuvieron el año pasado el mes pasado perdón en nuestro aniversario si se acuerdan de la visualización que presentamos muchas de las respuestas estaban en esa visualización no digo nada más porque va a todo el mundo salir buscando esa visualización ahora el mes pasado el comunidad cumplió ¿cuánto? tres meses seis meses doce meses o dieciocho meses esta la tiene que tener todo bien ¡ah! ¡ah! ¡un año! ¡ay, ay, ay, ay! cumplimos un año hasta ahorita tenemos el primer aniversario ¡ah! buenísimo a ver, a ver, a ver ¡uh! se mantiene la dupla arriba de todo y empiezan a tomar distancia ¿eh? Jaime empieza a tomar distancia en el tramo final en la recta final comunidad ha ido creciendo en este último año hasta alcanzar ¿cuántos miembros? muy bien 2.243 buenísimo muchísimas gracias por seguirnos muchísimas gracias por estar siempre al lado nuestro durante todo este año les agradecemos muchísimo ¿cómo sigue el podio? Jaime filógenme arriba Jaime segundo Rolando Rubén y Pablo y Pablo uy, apareció Pablo Bonilla agárrense que viene Pablo agárrense que viene Pablo ay mira y Yamil también va subiendo ¿cuál es la ciudad con más presencia desde que comenzó comunidad de los latinoamericanos ¿cuál es la ciudad con más presencia de latinoamerica? de latinoamerica sí señor de Ciudad de México Ciudad de México ellos son la ciudad con más presencia en cada una de nuestras sesiones durante los últimos 12 meses y gracias gracias por eso por el acompañamiento Chucky volvió a aparecer en la quinta posición Jaime firme 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 arriba vamos para la pregunta siguiente ¿cuál fue el comunidad con mayor asistencia? tiempo solamente cinco personas está muy orgulloso fue la primera vez que tú te presentaste y desde ahí entraste con nosotros como líderes moviste gente moví gente movimos gente ese día tuvimos 202 personas dentro de nuestra de nuestra sesión fue increíble récord total 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 a ver cómo está la tabla uy Jaime me perdió la primera posición no dejaste la sesión ¿de qué fue la sesión? de diseño yo te doy detalles fue de Pablo fue de diseño y ahorita no recuerdo todos los speakers de esa sesión pero ya te doy el detalle tuvimos dos más está grabada está grabada y está en el canal está en el foro de comunidatos en la página de tablos y está en la página de en YouTube de tablos también vamos a seguir porque ya nos queda muy poquitito tiempo muy poquitito tiempo ahí está hay que seleccionar más de una respuesta nombre los dos líderes de comunidatos que fueron nombrados en Masters en 2021 dos respuestas chicos en estas dos respuestas sí señor Paola y Diego en Masters 2021 parte de comunidatos rodando subió la primera posición Jaime Pablo Bonilla está tercero Jeremy cuarto y Rubén en quinta posición y se viene la última pregunta ¿qué líder de comunidatos acumula la increíble suma de 20.729 puntos en los foros de tablo? ¿qué líder de comunidatos tiene esa cantidad de puntos en los foros de tablo? muy bien fantástico bueno y ahora muchísimas gracias por participar Paola tambores ya va para responder para ya va ajá tercera posición Pablo Bonilla segunda posición Jaime y en puesto número uno roland y en dominar muy bien felicitaciones ya saben nos escriben para su correo bueno el de pablo ya lo tenemos Jaime y Rolando ya lo tenemos no le fuiste a Chucky y no llegó Yamil ahí estaba también estaba participando que bien mira Yamil para responderte y voy a compartir el hub completo de comunidatos para que puedan ver nuestras sesiones están grabadas compartidas en el canal de youtube de tablo pero igual las añadimos en nuestro hub del user group de tablo cuando ingresen en ese enlace van a poder las sesiones pasadas darle click se van a abrir van a ver los speakers van a ver el video y también se van a poder registrar a las siguientes sesiones esa sesión estuvo compuesta por luis de luis rigen nos habló de no luis no fue ya que se me olvidó el nombre ya aquí lo abrí josé la rosa de belcón en perú nos estuvo hablando de de uniones de datos en en tablo estuvo pablo manejándonos diciéndonos sobre todos los temas super poderosos que sabemos y los poderes que tiene pablo respecto al diseño estuvo que luis cruz que nos presentó un tipo de gráfico en específico que él normalmente usa dentro de la empresa entonces ahí tuvimos esa sesión y ahí también hablamos de una sesión que se presentó en enero con data plus woman que nos estuvieron paula gabi y rosario gauna anunciando su siguiente evento de data plus woman que yo también estuve en abril con ellas pero ellas nos acompañaron al principio de la sesión totalmente totalmente buenísimo bueno y la próxima reunión de comunidad va a ser el 18 de noviembre de este año unos días después de la conferencia de de tablo así que vamos a tener un montón de temas para hablar un montón de temas para conversar sobre lo que fue la conferencia sobre lo que pensamos sobre lo que vivimos sobre lo que estuvimos nada queda más que agradecerles agradecerles que hayan estado participando muchas gracias a nuestros speakers de hoy a Jemí a Perla y a Pablo por estar presente me encantó el formato nos encantó la posibilidad de tenerlos en nombre de toda comunidad les agradecemos muchísimo que estén aquí la sesión va a quedar abierta por treinta y cinco mil cuarenta minutos más hasta hasta las pasadas media hora para que puedan hacer un poco de networking charlar con los speakers y bueno disfrutar un ratito más del evento muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por estar presentes Paola algunas palabras finales antes de irnos claro que sí no olviden registrarse en el evento y acompañarnos a Diego y a mí al día comunidad en general a toda la comunidad de habla hispana el 10 de noviembre en las sesiones que vamos a tener varios horarios ya saben y el 18 estaremos hablando de todo lo que sucedió en el evento hablaremos qué pasó en el Iron Beast nuestras opiniones respecto a las visualizaciones podemos hacerlo se me ocurre como lo que acabamos de hacer opinar sobre cada una de las visualizaciones que ahí pues el nivel ya es muy pro pero igual tendremos algunas opiniones sobre las visualizaciones del ganador sobre lo que opinan ustedes de la sesión que verán de Diego y mía como speakers y del evento en general ahí estaremos presentes en noviembre el 18 y pues nuestra sesión de diciembre la haremos a principios de diciembre porque sabemos de vacaciones por navidad por la familia todos tienen sus planes y no queremos interrumpir esos planes entonces buscaremos no hacer las finales del mes sino al principio del mes para que podamos acompañarnos también muchísimas gracias por estar presentes chau 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 chau